Y de nueva cuenta, el complejo auditivo, con el pacto cumbia si señor, huepa Y el grupo Maravilla, de Roby Revilla Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono, yo vivo feliz Alegre con mi familia, ya no vuelvas a molestarme Y desde la Universidad de la Cumbia Maravilla, de Robin Revilla Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste Mucho lloré por ti, te lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, ni te he extrañado, desde que te marchaste Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo Y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti, ya te arrepentiste Quieres regresar conmigo, y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste, y me vienes buscando Yo ya me olvidé de ti, ya te arrepentiste Ahora ya me buscas, cada rato me llaman No te caen sonar mi teléfono Yo vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Ahora ya me buscas, cada rato me llaman No te caen sonar mi teléfono Yo vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarme Y desde Camac, por la cómbia mexicana Para todo el mundo Con el impacto fluya, sí señor Y el grupo ¡Maravilla!